Hola cáncer, bienvenido. Hombre de cáncer enosentimental, te estás dejando llevar por chisme, por intriga. Esas acusaciones son tan falsas, pero tú le estás dando crédito. No dejes que influyan en ti de esa manera tan grotesca, por favor. Todo lo que te están contando de tu pareja es falso, recapacita. La mujer de cáncer en el amor. Ella está muy apasionada y con alguien que está en otro sitio, en otro lugar. Este es un romance hacia la distancia. Pero va a haber un encuentro, porque de eso están justamente planeando, se va a dar y los resultados a futuro pues van a ser muy halagadores. Competencia en lo que tiene que ver con lo laboral. Pero esto va a ser pasajero. Pareciera que les han encargado una función algo especial, algo que está fuera de sus obligaciones diarias. Entonces hay una pugna, pero cáncer va a salir victorioso en todo esto, porque cuando cáncer se propone algo, lo consigue porque es muy empeñoso. Gracias por acompañar.